Diputado Demé, un alto, porque de inmediato nos tenemos que trasladar a la ONU. Se genera información importante, la ANADUNA está dando declaraciones. ...sanciones económicas, financieras, políticas o de otro tipo, aplicadas por un Estado a otro Estado u otro particular, o una empresa, o una entidad no gubernamental, para que haya un cambio en la política o el comportamiento, para obtener de un Estado la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos, para poder garantizar ventajas de cualquier tipo. Quisiera utilizar la plataforma del Consejo de Derechos Humanos para hacer un llamado a todos los Estados a que se aseguren de que cualquier acción unilateral que tomen, tiene debidamente en cuenta las normas jurídicas internacionales. Recuerdo que el derecho internacional sí que proporciona los instrumentos necesarios para resolver los litigios entre Estados y también proporciona instrumentos para promover y proteger los derechos humanos. El Consejo de Seguridad tiene derecho a actuar en casos en los que hay un uso de la fuerza o una amenaza del uso de la fuerza o un acto de agresión. Las contramedidas constituyen un mecanismo importante para garantizar la responsabilidad internacional. Los Estados pueden presentar acciones penales contra los responsables si tienen la jurisdicción necesaria. Además, hay más de 125 instituciones judiciales o cuasi judiciales en todo el mundo que pueden hacer litigios. Todos los institutos contienen salvaguardas para garantizar los derechos humanos de los afectados. Voy a referirme a mi visita al país a Qatar como una buena práctica. El 5 de junio de 2017, los gobiernos del Reino de Bahrain, la República Árabe de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Arabia Saudita anunciaron individualmente que interrumpían relaciones diplomáticas con el Estado de Qatar y que imponían distintas medidas restrictivas, cerrando, por ejemplo, el espacio aéreo, las fronteras terrestres y el espacio marítimo a la circulación de bienes de Qatar o ciudadanos de Qatar. Solicitaron a los ciudadanos de Qatar que volvieran a Qatar en 14 días. Los prohibieron a sus ciudadanos viajar a Qatar e impusieron distintas otras restricciones. Yo visité el país en noviembre de 2020 y estuve en contacto con todas las partes implicadas. Desde 2018, distintos casos relacionados con estas medidas han sido presentados por distintas partes en la Corte Internacional de Justicia o ante el órgano de solución de controversias de la OMC y de la Organización de Aversión Civil Internacional. Los países iniciaron una estrecha cooperación con el Comité de Lucha contra el Terrorismo, la Organización para las Migraciones, la OIT y los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. Aprovecho esta oportunidad para celebrar los esfuerzos y las medidas de los cinco Estados implicados para resolver los litigios entre ellos a través de medios pacíficos. Felicito por el acuerdo al ULA y la consiguiente aplicación, incluyendo el establecimiento de las organizaciones bilaterales entre Qatar y estos cuatro Estados para restablecer las relaciones políticas, económicas y sociales al mismo nivel que tenían antes de 2017. Ahora, quisiera recordar a todos los Estados concernidos que es necesario cumplir con sus compromisos y eliminar todas las medidas restrictivas en virtud del acuerdo al ULA, que continúan sus negociaciones bilaterales de buena fe y respetando debidamente los derechos humanos de los ciudadanos y residentes de los cinco Estados. Excelencias, distinguidos delegados. Visité Venezuela en febrero de 2021. Demuestra esta visita lo opuesto, el efecto adverso y extremadamente peligroso de las sanciones bilaterales impuestas por distintos Estados, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, México, Suiza, el Grupo de Lima, a Venezuela. Porque no tengo mucho tiempo para la presentación, solo voy a citar algunos hechos y cifras que figuran en mi informe que ya tienen a disposición en Internet. El informe intenta demostrar la calificación jurídica de las medidas adoptadas y se dan cifras específicas que se han basado en un estudio detenido y un enfoque basado en un enfoque basado en hechos. Se ha establecido que distintas medidas previstas sectoriales y generales, unilaterales, se han adoptado contra Venezuela y no corresponden a los requisitos del derecho internacional. Además, los principios no están conformes con el principio de igualdad soberana a los Estados, la inmunidad de los bienes del Estado, los funcionarios del Estado y los diplomáticos, las normas del derecho penal internacional o el derecho internacional de los derechos humanos, tampoco la prohibición de la aplicación extraterritorial de la jurisdicción nacional y muchos otros principios. Además, las sanciones sectoriales con relación al petróleo y la industria del oro y la minería, el bloqueo económico, la congelación de los activos del Banco Central, las sanciones previstas a las que se han impuesto contra Venezuela y nacionales de terceros países y empresas, así como un creciente celo en la aplicación por parte de los bancos y empresas de terceros países, han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente. Además, han impedido que los ingresos y el uso de los recursos permitan desarrollar las infraestructuras y llevar a cabo programas de apoyo social. Esto ha tenido un efecto devastador en toda la población de Venezuela. La ausencia de recursos y los reacios que se han mostrado los socios extranjeros, los bancos y las empresas a la hora de negociar con los socios de Venezuela por miedo a que se les impusieran también sanciones a ellos, han llevado a que no se puedan comprar equipos vitales y a que no se pueda garantizar un suministro de electricidad, gas, agua, la atención médica, el transporte público y los sistemas de telecomunicaciones. Esto ha socavado el mismo fundamento de la vida social y el disfruto de muchos derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, acceso a la información, a una vida decente y a los derechos laborales y económicos. El salario medio del sector público cubre menos de un 2% de la cesta de alimentos básicos, lo que hace que la gente sea dependiente de la ayuda social o los lleva a abandonar el país. La falta de personal médico y bienes que van desde los medicamentos a los anticonceptivos han llevado a la violación del derecho a la salud. Además, cada vez hay las tasas de mortalidad materna e infantil son más elevadas. Hay mortalidad por enfermedades graves y por el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Además, ha habido brotes de enfermedades que se pueden prevenir y que se pueden tratar, como la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla. Me voy a centrar en algunas de las conclusiones y recomendaciones. Las sanciones unilaterales no deberían y no pueden justificarse como una mejor alternativa a la Fuerza Armada. No deberían utilizarse como un sustituto de cualquier proceso jurídico o penal, simplemente porque son más fáciles de aplicar y porque no requieren altas normas o los altos estándares de la carga de la prueba. El Estado de Derecho siempre se tendrá que aplicar sin ningún tipo de discriminación. Todos. También las personas que figuran en las listas deben disfrutar de las garantías a un juicio imparcial. No se deberían imponer sanciones sin que se pueda apelar ante un órgano independiente imparcial y la carga de la prueba en cuanto a la legalidad de las sanciones unilaterales le corresponde a los Estados y las organizaciones regionales que las imponen. Los Estados deberían negociar y establecer una resolución del Consejo de Derechos Humanos con una definición de las medidas cognitivas unilaterales para prevenir cualquier interpretación demasiado ampliada y un uso indebido de los términos. Inso a los Estados a que organicen una conferencia multidimensional para identificar la terminología apropiada. Hasta entonces, las nociones o terminologías existentes no se deberían interpretar de manera indebida para justificar sanciones unilaterales o la aplicación extraterritorial de las medidas. En particular, las declaraciones de los Estados de la emergencia nacional deberían hacerse solo en plena conformidad con el artículo 4 del pacto del ICCPR y no como motivos que permitan imponer sanciones unilaterales o invocar cláusulas de seguridad para eludir las obligaciones internacionales que se derivan del acuerdo del GATT de la OMC e insto a los Estados a que utilicen los mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales para solucionar sus conflictos de conformidad con el derecho internacional. Se deberían utilizar los sistemas jurídicos internacionales así como los mecanismos internacionales cuasi judiciales y los órganos de protección de los derechos humanos. Se deberían utilizar de manera más activa para los casos de sanciones. Las preocupaciones humanitarias siempre deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la aplicación de las medidas unilaterales, en particular las contramedidas, la precaución humanitaria, también en el curso de su aplicación. Ninguna buena intención puede justificar el sufrimiento humano y la violación de derechos fundamentales como un daño colateral. Insto a la OCHE a que en colaboración con otras organizaciones humanitarias establezcan un sistema de supervisión de la metodología utilizada para evaluar el impacto humanitario de las sanciones del Consejo de Seguridad de los 90. Las medidas coercitivas unilaterales afectan a la capacidad de los Estados a la hora de reaccionar a las amenazas y desafíos contemporáneos y afectan a todas las categorías de derechos humanos. Insto a que se incluyan evaluaciones de la legalidad y el impacto humanitario y las sanciones unilaterales en el programa internacional más allá de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Que se incluyan estos temas en los programas de todos los órganos y agencias especializadas de las Naciones Unidas como por ejemplo la OMS, UNICEF, el Fondo de Operación de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, la OIT y la UACIM. Excelencias, distinguidos delegados. Hay muchos otros temas significativos que constan en el informe que les presento hoy, pero quisiera señalar a su atención que los derechos humanos solo se pueden proteger si las relaciones entre los Estados funcionan con un ánimo de solidaridad y cooperación. Insto a los Estados y organizaciones internacionales a que revisen y minimicen el alcance de las sanciones unilaterales en pleno cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Carta de las Naciones Unidas, el DIH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como otras obligaciones internacionales que garanticen que se respeta el Estado de Derecho en el ámbito internacional y que permitan a los Estados objeto de sanciones garantizar el bienestar de su pueblo. Gracias por su atención. Gracias. Como es práctica habitual, vamos a empezar escuchando a las delegaciones de los países... Bueno, ahí está Elena Duan, relatora para los Derechos Humanos, actualizando información importantísima a Venezuela, actualizando las consecuencias de este bloqueo criminal. Se sigue elevando la voz en el mundo sobre esto y lo hace directamente desde el seno de la ONU.